Pero eso es cuando uno mamá gallo. Los chinos le estarían mamando gallo de frente. Ellos gustan publicarlo y escucharlo. Pero como mujer no tiene que hacer eso. Pero de ahí contarte. ¿Ya qué? Una cara, una cara, una cara. Dígame, a trabajar. ¿Tienes que? Sí, sí. Ricardo, ven. Ponte el cazo. ¿Te tomaste una foto? Ahí, quédate. A ver, a ver, para tomarte una foto, menos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!